Ya está grabando. A ver, en el corazón tenemos la base y el vértice. La base y el vértice, que sería el punto. Es como un cono. El surco coronario, que está debajo de la grasa. Estaría por aquí, debajo de la grasa. El surco interventricular subsinuoso, que llega al vértice. Y está en el lado derecho. Y el surco interventricular paraconario, que no llega al vértice. Vemos que no llega. Tenemos el borde ventricular derecho. ¿Derecho? ¿Izquierdo? Y tenemos los atrios derechos e izquierdo. Dice que el derecho está más blandito. El derecho está más blandito. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Estas cosas. Aurícula, porque tiene forma de oreja. Aurícula. Colócalo como se llama, coloca normal y di las partes. Así. Así. ¿La horta para atrás? La horta va para atrás, va girando, como el callado. A ver, luego tenemos las venas pulmonares. Venas pulmonares, ¿no? La vena cava craneal. Vena cava craneal. Y caudal. Bueno, aquí es que están rotas. Es que están como rotas. Entonces no se aprecia. El seno coronario. El seno coronario sería donde desembocan todas las venas coronarias. Que está debajo de la grasa, entonces no lo vemos actualmente. El tronco pulmonar. El tronco pulmonar es este, lo reconocemos, porque está unido por el ligamento a la vena aorta. ¿Por el ligamento? A la vena aorta. A la arteria. A la arteria aorta. ¿Por qué, tío? El ligamento que... El ligamento... Yo lo tenía por... Está ahí, está ahí. Ligamento arterioso. Arterioso. Que este ligamento en embriones une la sangre. No te muevas tanto, hija. Te mueves más que la persona coja. A ver, tío. La orta descendente. La orta descendente es esto. Es la que se divide en dos partes. En la torácica y la abdominal, posteriormente. La ascendente serían los centímetros del principio y luego el callado o arco de la orta sería esto de aquí, del cual sale el... Te estoy tapando con la mano, tía. El tronco brachiocefálico. El septo atrial. El septo atrial es como la pared que separa los dos atrios. Entonces, si metemos la mano por uno... Es que este está cerrado, no puedo meter la mano. Vaya que bien... Bueno, estaría por aquí. Estaría por aquí, mira, más o menos. ¿Por dónde hay que meter la mano? ¿Y por dónde hay que meter la mano? Pues de un atrio a otro atrio. Vale. Bueno, en el atrio derecho tenemos el seno de las venas cavas. Atrio derecho, seno de las venas cavas. Sería por aquí. Pero este es el derecho. Sí, ¿verdad? Ay, que me mato. Sí. Pues estaría por donde las venas, más o menos por aquí. A ver, la fosa oval es una depresión, el septo interatrial. La fosa oval... Hay que introducir los dedos y es una parte muy fina. Hay que introducir los sesos entre las venas. Adiós. Joder, ¿de dónde está el mío? Aquí. Bueno. Luego están los músculos pecinados. Necesitamos un corazón abierto. Ahí. Espera, no dejes de grabar. Si lo paras, no puedes... Tenemos que empezar de nuevo. Vale, pues no lo paras. No te preocupes. Vale, los músculos pecinados... Un segundo, que lo voy a colocar. Lo colocamos colocando la vena hacia atrás. La horta. La horta hacia atrás, lo vemos, ¿no? Hostia, qué horta, ¿no? Es que me confundo. Vale. Vemos aquí una zona... Hombre, tranquila, no, que esto va a marcha atrás, ¿eh? O sea, me va a parar. Son como... Pues hacemos otro. Pues serían los músculos pecinados. Serían... Bueno, aquí se ven mal, pero... Estos son. Estos. Sí, sería como esto de por aquí. Es una forma de... No sé. No, esto sería como las válvulas. Podría ser dirigido trucos. Eh, trucos... Pues no sé. Esto de aquí, que sería... Sería la zona esta de las venas. ¿Cómo se llama? De las venas cavas. El seno de las venas cavas es esto. Espera, ¿el qué? El seno de las venas cavas. El seno de las venas cavas, sí. Sería más o menos esto. ¿Dónde lo ves? Para enfocarlo bien. Es que lo tapas con el dedo muchas veces. Porque señalo. Seguimos. Se me han olvidado. En la atriz izquierda nos encontramos los músculos pectinados también. También. Y orificios de las venas pulmonares. Pues en esta, en vez de venas cavas, pues están los orificios de las venas pulmonares. Muy bien. Ahora en el ventrículo derecho. En el ventrículo derecho nos encontramos la válvula atrioventricular derecha o... Una, dos, y tres. Vale. Y tres. Mira, te has tirado. Vale, en el otro nos encontraríamos... Bueno, los músculos papilares. Sí, los papilares, pues deben ser estos. Esos no eran. Esos eran los otros, ¿no? No. Yo he enfocado eso antes. Esto es el ventrículo. Eran estos los de antes. Ah, los de antes eran esos y los de ahora son estos. Me equivocaba. Vale, luego si cogemos el otro lado, vemos una que tiene dos. Una y dos. Pues eso. Y faltaba la trabécula septomargenera. Ya la va abajo. Ya te digo, porque nos estamos pagando más cosas. Está rota. Esta es la trabécula. Me está rota, bueno, tendría que estar... La trabécula septomargenera. Que es un nervio. Bueno, sí lo es. Es como un nervio. Bueno, vale, sí. ¿Qué más cosas nos quedan? En el ventrículo izquierdo nos encontramos el orificio atrioventricular. Atrioventricular izquierdo. Es que ahora no se oye el vídeo. Pues el atrioventricular izquierdo estará por aquí dentro. Es que está sin abrir este lado. Ay, qué vueltas le está dando que meneo. Va así. Vale, sí. Luego, la válvula atrioventricular izquierda o válvula bicúrpide o mitral. Esa. Esa está una y dos. Una y tres. La dos está ahí. Métale el túnel si no toca el moto. ¿Cuál es la anatomía comparada? Anatomía comparada. Anatomía comparada, pues es fácil. Bueno, los rumiantes tienen la grasa blanca y muy dura. Mira, es dura porque estoy apretando. Sí. Y porque Ismael no se lo ha cargado. Y esta es blanda porque... Y esto es que se me ha quedado la uña y queda asco puto. ¿Te has dado cuenta de que solo van a haber generaciones futuras? Sí, claro. ¿No ves? Es como blanda. Sí, sí, sí. Y esta es de caballo, ¿no? Sí, de caballo. Además tiene color amarillo la grasa y este es blanco. Luego, en el cerdo una aurícula está un poco más elevada que otra. No me voy a poner un tres cabrona. Y en el perro están más o menos iguales. Y es redondito el de perro. Es un círculo redondito. Es muy pequeñito, vamos que... Y el de cerdo es como el de los humanos. Y el de cerdo tiene una... Muy bien, un chico punto. A que no me han esperado.